Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz Por la noche más tardar yendo juntos a la paz Cartas de amor en el fondo se secan con el sol Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad Nada como el juntos a la paz Nada como el juntos a la paz Mil caminos desandar Pero no, no, no lo perdí Deshéroes que hay en mí Nada como el juntos a la paz Muy buenas tardes y juntos a la par estamos aquí en este programa que produce Sadov Rosario desde hace ya seis temporadas y estamos aquí en vivo y como lo dice el nombre caminamos codo a codo con los maestros con todos los docentes de la educación privada para obtener una mejor calidad educativa y también mejores condiciones de trabajo. Y este día a día que reflejamos en este juntos a la par programa genuinamente realizado por aquellos que estamos en el Sadov y hoy en un programa que como siempre la agenda educativa el tema atraviesa las instituciones educativas y en este caso una temática muy particular y polémica desde el anuncio de la ministra de educación de la provincia de Santa Fe, también el gobernador. De la extensión de la extensión de las clases hasta el 22 de diciembre. En definitiva los docentes siguen yendo al colegio. La cuestión pasa por los chicos y por las familias. Entonces más allá de eso vamos a tener hoy diversas opiniones, vamos a tener distintos puntos de vista y aportados por compañeros que día a día están en la escuela, como siempre decimos aquí, que están en el Sadov, que militan la causa y que desde su lugar dentro del colegio nos van a aportar su visión y su óptica. Y también la escuela abierta, el rol, la función que cumple es realmente productivo. Vamos a estar charlando de esto y muchas otras cuestiones como siempre nos trae este juntos a la par desde hace ya seis años aquí en Televisión Regional. Y vamos a ir presentando a los compañeros que nos visitan en esta tarde. Daniela Di Paolo, ella es docente de nivel inicial, pero vamos a tener de todos los niveles, bueno casi todos. Y bueno, del Colegio Santísimo Rosario. ¿Cómo estás? Bienvenida Daniela. Muchísimas gracias. Bien. Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué pasa con esta extensión de los días de clases? Y yo creo que hay que tener en cuenta más que nada los niños, ¿sí? Nosotros de nivel inicial quizás trabajamos con chicos que necesitan un poco el espacio del aire libre, de no tanto el aula. Y a veces cuando ya estamos en diciembre que las temperaturas empiezan a elevarse, es muy difícil estar dentro de una salita, 23 o 30, de acuerdo cada uno a su lugar donde trabaja. Y salir al patio o al parque también nos complica porque el sol, el calor, la deshidratación, nosotros que cuidamos siempre que los chicos estén cuidados en todo su aspecto. En ese aspecto tendríamos que tratar de revisarnos. Exacto. Porque los docentes estamos. Nosotros estamos, estamos, así es. Bueno, también nos visita Analia Marcer, ella es docente de nivel primario de Jesús de Nazaret. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Gustavo, buenas tardes, bien, todo bien. Gracias por la invitación. No, por favor, a ustedes prestar, bueno, en esta hora en vivo y con este tema, este punto de inflexión que se ha producido la semana pasada. ¿Cómo es la situación de ustedes? Y bueno, también ver todo lo que sucede en el colegio, en los padres, que realmente es un contratiempo para ellos también, como decía acá Daniela, la cuestión del tiempo, la dedicación y demás. Y el clima que también nos ayuda, pero bueno, más allá de eso, es un tema a debatir y a tener en cuenta y lo vamos a estar conversando también en el programa. María Fernanda Foresi, ella es docente de terciario de Olga Cosetini. ¿Cómo estás? María Fernanda, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Y tu visión, ¿cuál es al respecto de eso? Bueno, nosotros, estando en el nivel superior, tenemos una realidad diferente. En verdad, bueno, estamos como todos los compañeros siempre hasta fin de año trabajando, pero en la última etapa son exámenes. Y también la primera etapa son exámenes. Así que nosotros, básicamente, en los momentos en que se hacen las medidas de fuerza, estamos con mesas examinadoras. Y bueno, por lo cual las clases empiezan generalmente más o menos bien y después, bueno, se recuperan de alguna manera con mesas especiales. Igual nosotros estamos hasta el final y cada vez el calendario es más extenso y, bueno, tratamos de darle todas las instancias a los estudiantes para que se atracen en sus cursadas. Bueno, también vamos a estar hablando porque, bueno, formadora de formadores y, bueno, hay también algunas cuestiones a tener en cuenta porque, justamente, la formación docente hay algunas cuestiones puntuales a tener en cuenta. Sí, sin duda, porque además estamos preparando para los niveles que después van a tener, ¿no es cierto?, todas estas problemáticas que vamos a abordar. Así que sí, tenemos que tener como un pie muy fuerte puesto en las escuelas primarias y secundarias. Bueno, gracias también por venir. Y está Roberto Fleva, él es docente y director de nivel secundario de Marcelino Champañán. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias a DOP por invitarme al programa. Y bueno, la verdad que para nosotros, en el nivel medio, es muy parecido a lo que decía ella con el Instituto de Formación Superior. Estamos en mesas examinadoras hacia fines de diciembre. A veces las decisiones y las tensiones nos llevan a preguntarnos si garantiza y mejora la calidad educativa, si garantiza y mejora la trayectoria de los jóvenes en la escuela. Y también si los miramos también a la luz del clima y de las inclemencias climáticas que genera tener a 40 jóvenes con altas temperaturas en un aula, si eso beneficia, nos acerca a la calidad o nos aleja. Y te hago una consulta justamente por el colegio en el cual vos estás y también cumple un rol social muy importante en el barrio. Bueno, justamente, bueno, esto que te quería preguntar, particularmente fuera del tema. Sí, la verdad que eso es todo un desafío, es una pasión y también lo consideramos una misión educativa, trabajar en un contexto desfavorable y de alta vulnerabilidad. Sentimos que lo pedagógico se junta con la inclusión social y la inclusión social también con la calidad humana de lo que es el encuentro y la solidaridad. ¿Qué tal el día a día en el barrio con la escuela y el rol que cumple? Esa pata educativa. Les garantizo que es hermoso y que nosotros usamos mucho la palabra resiliencia, el encuentro con el otro y en transformar realidades, transformar vida. Y muchas veces creemos que vamos a transformar la vida de los otros y también la vida de los otros transforma la vida de los que formamos parte del equipo de la escuela champañal. Y esto de generar, bueno, ya sumo toda la mesa a la charla, ¿no? Esto de generar oportunidades y de generar espacios, ¿no? Y herramientas para poder desenvolverse en la vida. Esto también es el rol docente, es importante. Sí, sin duda y cada vez es más complicado, ¿no? Pensar porque en términos de pensar, bueno, cuáles serían un poco las habilidades que tienen que tener estos nuevos docentes que estamos formando. Porque cada vez nos sorprende, ¿no? Lo que va pasando en el marco de lo social, en el marco de lo político, en el marco de lo económico. Entonces, indudablemente estamos siempre como redefiniendo cuáles son los aspectos a considerar. ¿Y cuál es la realidad de ustedes en referencia a esto? Sí, yo creo que nosotros como nivel inicial pensamos en que la escuela a veces es el primer lugar de acogida para los chicos y que realmente nosotros somos sus primeros educadores y muchas veces tenemos que abrir un poco más nuestro trabajo hacia la familia también. Y esto de la resiliencia que decía, realmente es una palabra que también estamos usando cotidianamente. Si bien con los niños obviamente no la trabajamos como la palabra en sí, como el vocablo, pero sí del re-trabajarse continuamente. De reinventar. De reinventar. De reinventar. Quizás uno tiene propuesto unos contenidos para desarrollar en el día, pero la realidad del alumno cambia todo realmente a poder compartir en el grupo algún problema, alguna situación vivida por ellos, que te cambia todo el esquema que vos tenías previsto, pero es el compartir y el ayudar. Hoy dejamos solamente un medio para lo pedagógico y lo curricular solamente, ¿no? El maestro también tiene otro rol y es que las cuestiones sociales las cuales interviene. Pero volviendo al tema principal del día de hoy y lo que Roberto hacía mención, ¿no? Esto de la extensión de inflación nos garantiza tener mayor cantidad de días o esta extensión, poder llegar a los contenidos realmente, esto que se perdió teóricamente según el gobierno de Santa Fe. Bien, yo particularmente creo que la cantidad, es un dicho viejo quizás y muy trillado, pero la cantidad no te garantiza la calidad. Yo creo que la calidad está dada por otras cuestiones y que de hecho en todas las escuelas uno como docente creo que tiene esa capacidad de hacerse continuamente y de ayornarse y de estar siempre en pos de la educación de los chicos. Y realmente nosotros ponemos mucho el cuerpo como docentes y lo hacemos durante todo el año, no por 15 días más o 10 o 3 nos vayamos a dar más contenidos en ese tiempo. En ese tiempo no vas a recuperar los días ni los contenidos por darlos solamente, sino es la calidad que es lo que uno tiene en cuenta. ¿Y cómo se van distribuyendo los contenidos cuando se acortan los días? Yo creo que hablemos de trayectoria y de acompañamiento a las trayectorias y de proceso educativo de los niños y los jóvenes a través del año escolar. Entonces creo que todos los docentes y todas las planificaciones tienen en cuenta eso, las posibilidades, las capacidades. Entonces uno hace flexible lo que se propone, lo que planifica y creo que todos los docentes de vocación y con lo que ejercemos en esta profesión sabemos los tiempos, los momentos. Entonces creo que, como decía la colega, no es tanto la cantidad o la extensión, sino la manera en que el niño y el joven aprenden. Claro. Esto no garantiza la extensión de los días en que se mejore la calidad educativa. No. En verdad, bueno, hay que ver qué estamos pensando cuando hablamos de calidad educativa, ¿no? Que ese es un término bastante controvertido siempre en educación. Yo creo que, como decían los colegas, si el docente que conoce el grupo de alumnos y que conoce la realidad durante todo el año va haciendo sus propios ajustes y va priorizando algunas cuestiones, creo que entra dentro de parte del profesionalismo y de su propia libertad de trabajo el hecho de ir manejando todo aquello de modo de que se llegue a fin de año con los contenidos que este docente prioriza como que son fundamentales para ese grupo de alumnos. Y eso lo sabe bien el docente. Digamos, eso no tiene que ver con un estado que determine mayor cantidad de días de clase. No significa nada, digamos. ¿Cómo es la readaptación? Porque tenemos distintos niveles, ¿no? En cuanto a la enseñanza, ¿no? Sí. Tenemos un nivel inicial, un nivel primario, secundario, terciario. ¿Cómo es ese reacomodamiento? En el transcurrir del año. Yo creo que el nivel inicial es muy particular en sus tiempos, son más flexibles. Si bien los contenidos están pautados en una planificación anual en la que tratamos de llegar a todos ellos, pero es más flexible y no tenemos el condicionamiento temporal, digamos, de poder hacerlo. Y se trabaja de una manera más libre y más flexible. Es distinta a la realidad quizás que lo que es primario. Claro, eso a veces en la escuela primaria, por ejemplo, tenemos que dar ciertos contenidos, aunque no se den a lo mejor con mucha interioridad y demás, ya que después, al año siguiente, se continúa trabajando. Pero tenemos que dar los contenidos de lengua, matemática y ciencias y demás. Y justamente primaria tiene como mucho, no sé, dos docentes titulares, más las especialidades. Es diferente a secundaria. ¿Cómo se amolda eso? Nosotros en el nivel secundario, no creo que lo haga solamente nuestra escuela, sino que todas las escuelas de la provincia de Santa Fe, trabajamos en equipo y preparamos espacios y dispositivos para que los docentes podamos constituir equipos de trabajo con objetivos comunes y metas a lograr. Creo que todas las políticas educativas de estos últimos tiempos tienden a que los docentes nos apropiemos más de la institución, que también abona esto la obligatoriedad del nivel secundario. Entonces, se busca conformar equipos y enraizarse y comprometerse y estar más, como decíamos antes, en el día a día de la institución. Y se trabaja de forma objetiva, pero también de forma organizada, digamos, para cumplir este objetivo. Bueno, vamos a ir a ver el primer material y en este caso las palabras de Martín Lucero en referencia a este tema, a la extensión de los días de clases que irán hasta el 22 de diciembre. La extensión del ciclo electivo es una decisión política del gobierno de la provincia de Santa Fe. Nosotros, como docentes, sabemos perfectamente que concurrimos a los colegios hasta el 30 de diciembre. Es decir, que el anuncio de la ministra no tiene otra finalidad más que complicar, digamos, la situación de cara a las discusiones paritarias que vienen. De otra manera, no se entiende cuál es el sentido de vincular la extensión del ciclo electivo a los días de paro. Quienes transcurrimos del día a día de las escuelas sabemos perfectamente que se pierden mucho más días de clases por otras situaciones que por días de paro. En hechos concretos, a los docentes no nos va a cambiar nada. Sí les va a cambiar a los alumnos, sí les va a cambiar a las familias, que van a terminar yendo a recuperar con temperaturas mayores a 30 grados. A tal punto es irracional esta medida del gobierno de la provincia de Santa Fe que durante este ciclo electivo corrimos el inicio de clases de los últimos días de febrero a los primeros días de marzo para evitar las altas temperaturas. ¿Con qué criterio ahora los mandamos a los chicos hasta el 30 de diciembre? La verdad es que el anuncio no se entiende en otro contexto que no sea el contexto electoral. Y nosotros, sobre este punto, volvemos a ser claros. Creemos que es importante que todo el tema educativo sea una prioridad de la política de Estado pero no una prioridad de la agenda electoral. Como decía Martín Lucero, hay un costado político. A veces los docentes quedamos en etapa de diarios y en titulares y en boca de todos y a veces hay acciones políticamente que pueden ser provechosas desde una cuestión gubernamental y que siempre nos queda a nosotros ese estigma de decir que ustedes tienen tres meses de vacaciones que ustedes paran, que ustedes... y todos saben cuánto ganamos y de fútbol y de educación habla todo el mundo. Entonces, un poco hay una reflexión de Martín Lucero y cuál es la óptica de ustedes porque desde este punto también vamos a estar conversando. Sí, yo creo que la educación particularmente tendría que ser un eje transversal de todas las cuestiones a trabajar desde todos los ámbitos políticos y sociales. Porque la educación no tiene que ver con un partido político o con quien esté o no en el momento. La educación tiene que ser vista y alimentada desde todos esos sectores. Deberíamos poder llegar, en algún momento quizás algo utópico lo que estoy diciendo, pero de que todos trabajemos en pos de que esta educación sea la fortaleza que necesitamos que sea para nuestros alumnos. Y a veces esto es que parte de la sociedad quiere escuchar esto. Decir, está bien que vayan hasta siempre. Es una medida, claro, que uno podría decir, bueno, es lo que políticamente es correcto que podría ser un gobierno. Lo que pasa es que hay que mirar todas las aristas que tiene el tema. O sea, me parece que, como vos dijiste recién, también viene a abonar esta idea de cierto desprestigio de la tarea del educador, del docente, que ves, porque hizo entonces una medida de fuerza, entonces ahora los chicos tienen que quedar. Hay como cierto mensaje, digamos, que se puede tomar desde algún lugar de la comunidad y que no es ingenuo. Me parece que también tiene su intencionalidad. Como habrá otros sectores que a lo mejor aplauden esta medida, porque consideran que es lo que se debe hacer. Igualmente se sigue manejando, digamos, me parece en un plano ideológico complejo. Yo creo que, va, no sé, si uno, tal vez los cargos políticos uno después cambia la lógica, pero uno viéndolo desde ahora, desde las escuelas, de lo que transita, me parece que hubiera sido mucho mejor que la ministra a través de todos los funcionarios que tiene, de los supervisores, hubiese hecho otro tipo de trabajo de cercanía a las escuelas para saber cómo es la situación, qué es lo que se perdió, en qué estado están, si es necesario o no es necesario esto. Me parece que se podía haber encargado de otro lugar que era mucho más conciliador en términos de la vida de las escuelas y del lugar que tiene un docente en la sociedad. Creo que se eligió otro camino. Y bueno, creo que es justamente con otra intencionalidad. Roberto. Lo importante y lo necesario en este caso creo que también es desnaturalizar lo que está circulando, lo que circula en la opinión pública sobre el rol y el lugar de los docentes. Nosotros sabemos muy bien quiénes somos, qué hacemos y que sabemos que no es solamente irse de la institución, del edificio escolar y terminar con la labor, sino que uno sigue pensando, sigue ideando y sigue soñando con esta tarea. Y también creo, como decía la colega, que no hay que ser ingenuos y que estamos atravesados por cuestiones políticas y cuestiones políticas coyunturales. Si bien concebimos a la educación, entre tantas otras miradas, como un objetivo, una misión o con una acción política, pero no lo político coyuntural y partidario, sino como lo político transformador y superador de las dialécticas y de los conflictos de intereses. Sí, te escuché claro, claro. ¿Qué pasó? No, 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 es coincido con los colegas totalmente y realmente siempre estamos como que estamos separados de la sociedad y somos los que hacemos paro, los que luchamos, los mal vistos en algunos aspectos, pero uno realmente la gente no valoriza, no valoriza realmente nuestro trabajo, como decía acá el colega, que seguimos trabajando en casa, seguimos pensando y seguimos haciéndonos a veces cargo de situaciones de los chicos que a lo mejor no nos corresponde, pero es lo que sentimos realmente y la vocación que tenemos. Y nosotros decimos que luchamos por convicción, ¿no? Educamos por vocación, luchamos por convicción. Son caminos paralelos. Sí, claramente, claramente. Yo escuchaba esto, antes decía yo esto de poner el cuerpo. El docente es de poner no solo toda su capacidad de haber estudiado y de haberse preparado para esto, sino de poner el cuerpo, el alma y, bueno, de que todo esto pueda ser por vocación y por convicción, claramente. ¿Las condiciones edilicias en estas épocas del año, las escuelas están preparadas? Y ese es un detalle. No menor. No menor. No menor, porque no todos los establecimientos tienen aires acondicionados o ventiladores o una buena ventilación, o sea, eso es algo que también por ahí hay que tenerlo en cuenta. La cantidad de alumnos. Tenemos 30 alumnos en una salita de 5 por 6 y sin una buena ventilación o un aire acondicionado. Algunas escuelas sí lo pueden tener, pero yo creo que no es la mayoría. Coincido. Pensemos en la cuestión de sentido común, cómo se elevó la temperatura en el verano rosarino y santafesino y que, bueno, las condiciones de habitabilidad de un aula donde hay más de 20, 30 jóvenes, en el caso nuestro, con altas temperaturas y sin los medios y las ventilaciones necesarias, creo que van en contra de la calidad educativa. ¿Y qué va a pasar con las mesas de exámenes? ¿Períodos de recuperación? Eso dependerá de cada organización del colegio. Ya ahora tendremos las próximas plenarias y el cronograma que cada directivo podrá realizar, pero también... Nos agarra pasada Navidad. Pasada Navidad. En los últimos días de diciembre. Desde el 26 al 29. Sí, y de todas maneras las mesas de exámenes... En el caso de secundario, claro. Llegan, pero bueno, esta vez vamos a estar más acotados. Y además para facilitar... A enero, vamos a llegar a enero. Y además, claro, para facilitar y garantizar, claro, hay normativas que marcan los tiempos entre mes y mesa y si nos guiamos con una finalización a fines de diciembre, nos vamos a enero. Entonces, no entramos dentro de lo que es el cronograma establecido a principio de año, el calendario escolar. Claro. Y esto, bueno, va ahí también en desmedro de la organización familiar posterior, porque esto de tomar exámenes en época de fiesta... Bueno, no sé, en terciario sucede más. A veces sucede, sí, sí. Es una afectación, sí, sin duda, en la vida de toda la sociedad y la familia. Y también quería sumar el tema del cansancio, que es lógico que se va a dar en esta etapa. Y bueno, sabemos que con los niños esto todavía es mayor. Entonces, también me parece que hay que considerar todos los factores, todas las variables en esta decisión antes de tomarlo. Bueno, vamos a seguir... ¿Algo más? ¿Quedo pendiente? Bien, seguimos. En esta ocasión vamos a presentar el segundo material. Bueno, justamente, se viene el plan maestro. Estamos también en otra instancia polémica. Y bueno, en Santa Fe se realizó una jornada donde estuvieron, en la capital de la provincia, donde estuvieron presentes por el Ministerio de Educación Oscar Di Paolo, que es el secretario de Educación de la provincia de Santa Fe. También estuvo Pedro Bayugar, que es el secretario gremial de SADOP Nación. Patricia Muñer, que es la secretaria general de SADOP, seccional de Santa Fe. Martín Lucero, secretario general de SADOP Rosario. Y Sonia Aleso, secretaria general de AMSAFE y también de CETERA. Vamos a compartir las imágenes de esta charla, de este debate y de este plan maestro que el Gobierno Nacional está queriendo implementar. Vamos. Todo lo que ustedes ven de la Comisión de la Calidad Educativa, de la evaluación meritocrática, de cada una de las cosas que se están llevando adelante, empezaron en el Gobierno del PRO en Capital Federal. Eso hay que tenerlo claro porque si uno empieza a rastrear históricamente lo que está pasando, lo puede ver con mucha claridad. El compañero normalmente te dice, pero a vos te parece, ¿vos estás segura? Porque a mí me parece que esto no lo van a poder cambiar. Es algo muy parecido a los que son más viejos o más antigüedad, diría mejor, o más antigüedad. Si se acuerdan que en los noventa también nos decían, pero a vos te parece, hasta que el Gobierno llegó hasta acá, es muy importante la tarea del delegado, muy importante la tarea del sindicato, en el sentido de que la gente tenga los elementos para poder tener un pensamiento crítico y evaluar y discutir. Yo voy a dividir esta configuración en los dos extremos, la entrada, el inicio de la categoría de Bullrich y la salida de la categoría de Bullrich. Voy a dar dos síntesis. La primera síntesis del periodo de Bullrich la tendría que definir casi el primer año completo, por así decirlo, hasta noviembre del siglo del año 2016. Lo definiría como el segundo gran corrimiento del Estado desde el aprendimiento de la democracia de la construcción de las políticas públicas educativas. Por eso, la forma de tener el gran maestro, la forma de resistir al gran maestro, es la misma que en la cual vamos a resistir a todos los esquemas de modelos. Comidos y reprisados, de otra manera. No hay otra manera. Porque de a uno no nos vamos a salvar. Entonces, cuando algunos hablaban, en la escuela de General, me recuerdo, me dieron ese interés, ponen ahí que resisten, que resisten, un gobierno democrático, ¿no? Resistimos un modelo que quiere llevar puesto a lo que más necesita, cuando lo que nosotros queremos hacer es darle más al que más necesita y el que más puede aportar. que ponga un poquito más para que todo lo haga mejor. Esa es la resistencia que nosotros podemos hacer. Vale la pena que asumamos, tengamos conciencia de esto. Todo lo demás, la letra, de los 108 puntos que tiene el plan maestro, es lo de mí. El espíritu esencial tiene eso. Y creo que, de alguna manera, nosotros tenemos que, primero, asumir, compartir con los compañeros de las escuelas, compartir con todos. Porque también los padres consumen estos buenos títulos, creen que dentro del plan maestro está la excelencia educativa, y en realidad lo que está consumiendo acríticamente es un gran retroceso. Veíamos recién las imágenes de esta jornada realizada en Santa Fe y este, bueno, plan maestro que entra en el debate y que, bueno, los sindicatos nos fueron tenidos en cuenta para poder planificar, para poder ver, y más allá de eso, en una política de ajuste que día a día nos está llegando y de hecho que a la educación también tendrá su espacio desde ese lado. Pero vamos ya con Silvana Cadaya. ¿Cómo estás, Silvana? Buenas tardes, un gusto. Muy bien, muy bien. En Buenos Aires hay una polémica muy fuerte que es la toma de los colegios. Así es. Una reflexión. Así es, bueno. ¿Qué hay detrás de la toma de los colegios? Me parece que es importante aclarar que es un fenómeno circunscripto a la Capital Federal, a los colegios de gestión oficial de Capital Federal, nada más y nada menos que 29 colegios. Bueno, hoy ya se levantaron los últimos que estaban, quedaban de las 29 escuelas tomadas, en estos últimos dos días quedaban 11 y hoy ya se levantaron los dos colegios dependientes de la Universidad de Buenos Aires. Pero ¿qué hay detrás de la toma? Porque lo que se ha abordado en los medios que por su multiplicación y por su concentración parece ser que es un fenómeno nacional, se ha nacionalizado la toma de colegios como un fenómeno común, aclaramos que es solamente de Capital Federal, pero ¿qué hay detrás de esto? Detrás de esto hay una nueva reforma, un cambio de las escuelas secundarias. La escuela secundaria para el 2030, esto de los eslogan que recién escuchábamos en el video, de nuevas palabras de estos titulares. La escuela secundaria para el 2030 es una nueva reforma del colegio secundario, del nivel secundario, después de los resultados de una evaluación común para todo el territorio, sin tener en cuenta las características, los alcances, las metas que cada jurisdicción se había puesto. Y de manera arbitraria se plantea la necesidad de transformar la escuela secundaria, que en esto coincidimos, pero en un marco de no reuniones paritarias con los gremios docentes, en un marco en donde la participación ha quedado relegada, ha sido soslayada, y en el cual se plantea nuevamente una reforma empezando por la reforma de contenidos, la reforma de denominaciones de las materias, y paradójicamente, paradójicamente, con una menor presencialidad de alumnos en el dictado del último año de la escuela. Detrás de esta toma que los medios se han encargado de presentar fuertemente como un acto delictivo, nos parece importante analizar algunas cuestiones. Algunas cuestiones que tienen que ver con la metodología, que los estudiantes están utilizando, pero también algo que acá en Juntos a la Par estuvimos analizando ya hace un mes atrás, que era esta reforma del secundario que se planteaba, también aprovechar para analizar las modalidades de participación del sistema educativo. ¿Qué pasa cuando en el sistema educativo, cuando en la educación, los sectores mayoritarios, los sectores que son los protagonistas protagonistas del sistema no tienen voz? Si no hay paritaria nacional, si no hay reuniones de comisiones técnicas, que allí es donde se discuten los nuevos planteos acerca del sistema, qué contenidos, qué modalidad, los supuestos acerca de los aprendizajes, y esas reuniones no se están llevando a cabo, los docentes no están participando, los alumnos tampoco. ¿Cómo va a ser esa reforma? ¿Cómo va a ser vivida por estos protagonistas? La reacción de los estudiantes, el derecho que los estudiantes están planteando, es lo que la escuela en democracia les ha enseñado. En un sistema democrático en donde los alumnos son interpelados como ciudadanos, en donde tienen derecho a participar, están haciendo un reclamo acerca de su derecho a participar sobre qué educación quieren. La metodología puede ser, después de 5 semanas de toma de colegio, puede haber perdido efectividad. Y eso es claro, es decir, la modalidad de protesta al repetirse, al sostenerse, hace que el reclamo quede tapado por la modalidad de protesta. Pero lo que sí se viene es una escuela secundaria nueva en la cual se plantea una modalidad en la que docentes y directivos se ponen a estudiar. Ahora, ¿cómo se va a dar la participación y cómo vamos a plantear qué secundaria queremos? Sería importante tener en cuenta, sería importante tener en cuenta una mirada, una mirada en la cual se haga un diagnóstico real sobre los logros alcanzados a partir de los procesos realizados. que no quede solo en un cambio de frases, hay nuevas siglas, PIA, MOA, ¿qué son? Los marcos de organización del aprendizaje, los proyectos institucionales de aprendizaje, nuevas palabras para hablar de una misma realidad. Silvana, y te hago esta consulta, vos hablabas de soslayar la participación de los actores que están dentro de las instituciones educativas, pero también los jóvenes, y lo decíamos antes, cuando se tocó en el tema aquí en Rosario con las amenazas de bombas, ¿no? ¿Hay algo que, digamos, que no alcanzamos a leer entre líneas que nos quieren decir los jóvenes? Sí, evidentemente hay algo que nos quieren decir y también hay algo que tenemos que, como adultos, responsabilizarnos, es decir, hay una cierta falta de, o sea, se ha confundido la autoridad con el autoritarismo, ¿no? Esto parece una frase hecha, pero es importante entender que los límites y el decir que no y el de que cada acto tenga su consecuencia, los adultos los tienen que sostener, es decir, los adultos tienen que, el adulto tiene que hacer valer, en este caso, a las familias, a los docentes, su rol como autoridad. Ahora, también es cierto que hay una sociedad adulta en donde hay un cierto grado de responsabilidad en varios de los temas. Entonces, lo que hacen los alumnos, los jóvenes estudiantes, en este caso, tienen que entender qué consecuencias tienen estos actos y que sean capaces de dar una respuesta responsablemente de sus actos, pero también, pero también los adultos. Exacto. Gracias, Silvana. Continuamos en Juntos a la Par. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, seguimos en Juntos a la Par y, bueno, lo que decía Silvana, esto de escuchar, de escucharnos, y se realizan reuniones en las cuales se hacen evaluaciones, proyectos, en Escuela Abierta. Roberto, venís justamente a la hora de una reunión. Contanos última, última noticia, la tenemos acá, en Juntos a la Par. No estoy exclusivo del programa. En el Salón Metropolitano nos hemos reunido más de 2.500 directivos de escuelas santafesinas de todos los niveles y de distintas regiones de la provincia de Santa Fe y ha sido muy interesante. este congreso porque se pusieron en juego y en tensión y se pudo también acceder a experiencias educativas compartidas de distintas ciudades y localidades de la provincia, como también participar de una conferencia muy, muy interesante brindada por un psicólogo especializado en niñez y en adolescencia. Así que creo que Escuela Abierta es una muy buena oportunidad para perfeccionamiento, para compartir experiencias y también para profundizar la formación docente de todos los colegas de la provincia de Santa Fe. ¿Nos sentimos escuchados cuando proponemos, cuando armamos proyectos en Escuela Abierta después? Yo creo que en principio me gustaría decir esto de que la Escuela Abierta tiene el espacio de la capacitación necesaria para lo que es nuestra profesión. Hay que saber aprovecharla y además hay que, bueno, tener en cuenta de qué, hasta dónde somos escuchados. Particularmente a veces nos ha pasado como nivel inicial de que las temáticas a abordar no estaban directamente relacionadas con el nivel inicial. Entonces, una de las evaluaciones que habíamos hecho en su momento era esa, de que se tengan en cuenta los distintos niveles para poder trabajarlos con profundidad. Pero sí me parece que son momentos de capacitación que debemos aprovechar, que debemos tener en cuenta para nuestro perfeccionamiento que es necesario. ¿Cómo lo viven ustedes? Bueno, también nosotros aprovechamos el tiempo. Quizás falta algún espacio para compartir con otras instituciones como para poder confrontar, compartir o trabajar si es, por ejemplo, las escuelas del circuito o demás y poder también establecer esos vínculos que a veces necesitamos con otros compañeros. Vivir otras realidades nos enriquece. Exactamente, totalmente, para compartir eso. Pero bien, tratamos de valorizar y de trabajar. Y en las conclusiones finales, después cuando vuelcan ustedes, ¿hay una respuesta a cómo vienen periodo a periodo? Y hasta ahora es como que todavía no lo vemos a eso, pero bueno, siempre seguimos insistiendo, trabajando, poder, exactamente, poder capacitarnos y tratar de disfrutar y de trabajar en esos temas que son bienvenidos a a veces. ¿Y en terciaria? En terciaria también constituyen una interesante oportunidad para revisar algunas prácticas y algunas cuestiones. Sí creo que han cambiado un poco a lo largo del tiempo, nosotros hemos tenido, pertenecimos a la primer corte, entonces tenemos varias, hemos tenido varios años ya de trabajo. Creo que han flexibilizado algunas cosas porque creo que han escuchado que en muchos casos los docentes queríamos plantear otro tipo de cuestiones y lo que parecía tan rígido en un momento como eran las consignas que nos bajaban se flexibilizaron y empezaron a dar lugar a que las reorganicemos y planteemos otras cosas. Entonces ahí se volvió más interesante porque se volvió más situada porque en realidad la idea de esta capacitación es justamente dar respuesta al contexto en el que uno está trabajando. Entonces no puede pensarse un dispositivo muy genérico aunque la provincia sea una y tenga una idea. Pero hay realidades diferentes. Hay realidades muy diferentes. ¿Cómo es el contexto en el que trabaja en la escuela abierta, Roberto? Lo que decía la colega es verdad es necesario contextualizarse en tiempo, en espacio y en la realidad social. Así que nosotros de todo el menú de bibliografía y materiales que mandan siempre ponemos énfasis en trabajar en contextos, en márgenes, en bordes, en contextos de juventudes en situación de vulnerabilidad social. Si bien tampoco dejamos de lado los otros materiales pero siempre tratamos de ser conscientes de dónde estamos, por qué estamos y sobre todo preguntamos y hacemos esta reflexión entre colegas en las reuniones de escuela abierta qué función cumple la escuela en un contexto de marginalidad social. Buscamos desnaturalizar la situación de niños y jóvenes que crecen con una imagen interior de sí mismo negativa, creada por la opinión pública muchas veces por algunos medios de comunicación o tratamos de la escuela de trabajar desde lo más profundo desde las emociones, desde la autoestima y de que pueden construir un proyecto de vida a pesar de las situaciones difíciles que les toca vivir. O sea, ahí ponemos el foco en la escuela abierta. ¿Cuáles son las realidades más o los temas puntualmente más repetidos o que salen en las reuniones siempre en referencia a los alumnos? Sí, sí, seguro. Y en nivel inicial más que nada uno tiene que trabajar mucho con lo que tiene que ver con las familias. ¿En qué contexto digamos se encuentran los niños a los cuales nosotros tenemos a cargo durante tres horas siendo que las demás horas están en su casa? ¿Y cómo retrabajar en una sociedad que nos lleva de una manera que no nos gusta con respecto a lo que son las nuevas tecnologías y las necesidades laborales y de los papás que necesitan quizás depositar a los niños o sea no depositar perdón pero dejar a sus niños en un lugar en otro y en otro y llevarlos y a veces nos cuesta un poquito eso el trabajo y el revalorizar el valor de la familia porque digamos como escuela trabajamos y siempre queremos crecer como escuela pero también nos gustaría ver el crecimiento y la revalorización de lo que es la familia el núcleo familiar ¿Cuál es el debate principal? Nosotros también también trabajamos en temas de la familia y lo que le cuesta a veces a los chicos poder interpretar y poder trabajar los contenidos que podemos desarrollar últimamente bueno vemos también que ahí está la adaptación de los contenidos y demás pero bueno como desea también la compañera trabajar la familia son tres niveles diferentes con una realidad en la cual la familia atraviesa toda la temática en terciaria ¿qué pasa? ¿está incluida la familia o ya al ser independientes tiene otra problemática? el tema claro el alumno ya es adulto bueno casi adulto es un joven y entonces la preocupación pasa más por acompañarlo en la trayectoria lo que es difícil en el nivel superior es sostener la posibilidad de estudiar en este momento entonces el instituto tiene que trabajar justamente para que se pueda dar eso así que bueno las preocupaciones de los formadores pasan siempre por esta cuestión de la inclusión y incluir dentro de la calidad porque estamos formando técnicos o profesores para la sociedad para la comunidad y esto de lo que vos decías hay muchos los cuales trabajan en otros lugares o bueno tienen que rebuscársela vienen del interior también ¿cuál es esa realidad hoy? ¿qué es lo que tienen en cuenta ustedes para que bueno facilitarse facilitarle en cierto punto la carrera y que no haya una deserción digamos involuntaria al estudio claro nosotros el acompañamiento que se les trata de dar porque tenemos muchos jóvenes que vienen de otros lugares es a través de los propios estudiantes o sea nosotros tenemos centro de estudiantes el centro de estudiantes tiene toda una tarea y un acompañamiento que nos facilita mucho el funcionamiento de la institución y bueno los formadores tratamos de acompañarlos desde nosotros tenemos algunos cargos de jefes de trabajos prácticos que se encargan de estar más cerca de estos jóvenes para ver cuáles son las dificultades que tienen se trata de hacer con mucha voluntad y con mucho corazón como verán hay un eje que nos atraviesa lo que es el acompañamiento y la preocupación más allá de lo pedagógico de cada joven y bueno y niña y niñas que atraviesan las instituciones educativas vamos a a compartir otro material y en este caso se lanzó el plan de capacitación de delegados que se realizó aquí en la ciudad de Rosario en calle Montevideo al 1500 el martes pasado vamos a desarrollar un poquito algunas de las ideas que se dan en el debate las vamos a ir corpultizando para poder tener algunos otros elementos que nos permitan generar una evaluación propia y también generar una evaluación propia de nuestra propia organización Junten la guardia Más achar ¿ousihan la piedra? Siempre que se habla de democratización de los gremios, generalmente cuando se instala en la agenda de los medios, quienes impulsan esto es a ir externo. Veamos la palabra de Martín Lucero y de la gran concurrencia de delegados a esta capacitación que tendrá lugar nuevamente en el mes de octubre y lo mismo en noviembre. Y vamos a la escuela abierta y esto de escuchar a los jóvenes, a los alumnos, próximamente va a haber escuela abierta con la participación de alumnos. Exactamente, así como se dio en unas anteriores oportunidades que participaron los jóvenes en la jornada de abre vida, que para nosotros fue muy muy importante. En esta cuarta jornada de escuela abierta van a participar los jóvenes, sobre todo para poner en circulación la palabra de lo que es la vida cotidiana de la institución y de los mensajes educativos y de los proyectos. Sabemos que es importante el protagonismo de los jóvenes y la opinión de los jóvenes para ir mejorando, modificando y también superando a lo mejor lo que uno cree que es mejor, pero con la palabra de los jóvenes se pueden lograr mejores objetivos y mejores alcances en este programa. Bueno, ¿cómo es la experiencia de la escuela abierta con alumnos? Ustedes ya la han tenido y nuevamente se avizora en un tiempo corto. Sí, sí, yo creo que es importante. Bueno, si bien en el nivel inicial la voz de los niños es escuchada de una manera diferente, pero coincido plenamente que la voz del alumno es lo que nos va a marcar el camino, ¿sí? Hacia dónde queremos ir. Y con lo que tiene que ver en el nivel inicial es importante que ellos también tengan esa participación, porque uno maneja quizás algunos materiales que llegan desde la escuela abierta que son muy interesantes y que quizás no estaban dentro de lo que estaba programado y es algo novedoso, está actualizado, tiene que ver con las problemáticas o con las situaciones actuales, así que realmente me parece importante, no solo de los niños, sino también de los padres que puedan participar y puedan tener su voz. En algunas escuelas abiertas participaron también los papás, se sintieron muy acompañados, incluso, bueno, los chicos, es todo un trabajo previo de parte del docente, preparar todo el material para adaptarlos a ellos, pero realmente cuando hemos estado con los chicos hemos llegado buenos resultados. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? ¿Qué inquietudes traen? Y el año, bueno, una de las anteriores también costó... Vale, contar anécdotas personales, ¿eh? Vale, ¿eh? Sí, cómo no, cómo no, costó porque, claro, uno, los chicos, al traerlos las costumbres y los pensamientos de la familia, es como que a veces les llamó la atención los temas que íbamos a trabajar o algunos conceptos de vocabulario que íbamos a trabajar y que se exponían. Entonces, es como también un cambio en ellos de pensamiento, de poder expresarse cosas que quizás en la familia de eso no se habla. Claro. Y en la escuela, bueno, podemos preguntar o podemos trabajar. Es y es un claro ejemplo. Sí, exactamente. Y ustedes, ¿qué experiencia tuvieron, Roberto, con los jóvenes en la escuela y qué inquietudes trajeron ellos? Sobre todo, como les decía hace un instante, en la jornada de Abre Vida, que también participaron las familias, es interesantísimo porque uno planifica, organiza, propone, pero al escuchar la palabra de los jóvenes, al escuchar la palabra de la familia, los proyectos se fortalecen, se mejoran y muchas veces hay que reestructurarlos. Claro. Pero porque es la verdadera participación democrática en estado de asamblea y en tomar decisiones que a todos nos incumben. Entonces, creo que es importante la participación y tomar la voz y también hacer en hechos educativos y pedagógicos la propuesta de los jóvenes y también de las familias. Especialmente, vuelvo a decir, la jornada de Abre Vida fue interesantísimo porque pudimos ver la institución desde la mirada del otro. Bueno, Fernanda, ¿cómo es la experiencia en Terciario? Nosotros hemos capitalizado las jornadas de Escuela Abierta para poder discutir sobre los diseños curriculares, por ejemplo, con los alumnos. Hay otros intereses. Entonces, claro, ahí como nosotros los cambios de planes están llegando, digamos, al nivel secundario, entonces hemos aprovechado para analizar eso. De modo que creo que, como recién decía Silvana, me parece que es una oportunidad cuando participan los alumnos que tomen la palabra y que se constituyan realmente, como actores sociales, sujetos políticos, y que empiecen a trabajar sobre aquellos temas, ¿no es cierto?, que son interesantes para la sociedad y para ellos como futuros trabajadores. Así que, bienvenidas a estos espacios para trabajar con los... Y como futuros trabajadores, ¿tienen conciencia gremial, conciencia de luchar por sus derechos, también por sus deberes? Sí, digamos, es variado el mapa, ¿no? Pero hay muchos grupos que están muy interiorizados y que trabajan muchísimo y que además militan el aula y, o sea, realmente creo que hay que mirar que hay muchos jóvenes que están comprometidos. Porque recordemos que venimos de una época en la cual no te metas, la no participación ha facilitado otros intereses y han perdido derechos los trabajadores y esto es importante. Por eso justamente creo que está buenísimo que en la sociedad democrática estemos preparando de esta manera a los jóvenes. Pero después no nos tenemos que sorprender con las cosas que pueden llegar a pasar. Está bien, bueno, pero... Hay que madurar como sociedad democrática. Exacto, y como sociedad democrática también. Exactamente. Vamos a hacer unos anuncios y ya... Vamos a esperar y saben qué pasa muy rápido el programa, ¿eh? Ya se va. Bueno, algunos avisos parroquiales, como me pone el productor Ferroni acá. Tenemos la muestra de arte José Palpaceli en el marco del Mes de la Dignidad Docente. Esto tendrá lugar el 10 de octubre a las 19 horas, allí en calle Montevideo 1567. Bueno, informes de inscripción para los trabajos de escultura, cerámica, grabado y arte digital y fotografía hasta el 25 de septiembre. Bueno, estamos ya sobre la fecha de inscripción y lo podés hacer allí, como decíamos, en calle Montevideo al 1500. También algo muy importante y justamente que hablábamos de concientización y de espíritu gremial y de defensa de derechos. La elección de delegados y delegadas en 60 escuelas se realizará el 25 de octubre. Elección de delegados. En las cuatro delegaciones que tiene SADOP, en Firmat, San Lorenzo, Cañada y Gómez y Villa Constitución, allí habrá 60 escuelas que eligen delegados. También lo queremos invitar a una actividad que se realiza este Sado 30 en el Festival del Centro de la Juventud. El Festival 2017 del No al Bullying se realiza en el Centro de la Juventud, como decía antes, en San Martín y el Río, de 15 a 20 horas. Si nos reímos, nos reímos todos. Ese es el eslogan. Y esta nueva temática, ¿no? Que no es nueva, sino que es nueva la visibilización. El No al Bullying. Y también le vamos a hacer un anuncito para el martes próximo, que aquí en Juntos a la Par, en vivo, vamos a estar sorteando para el Día del Maestro. ¿Todos tienen su número aquí? ¿Todos tienen su número? ¿Les llegó? Perfecto. Vamos a estar sorteando 8 televisores 32 pulgadas el Día del Maestro. Recordemos que se hará en vivo con Escribano Público aquí en Juntos a la Par. Y bueno, ahora sí, ya nos vamos a despedir porque, bueno, el programa pasa rápido, ¿vieron? Sí, muy raro que sí. Pasa rápido. Una reflexión final sobre este momento educativo, estos cambios que se viven en esta escuela abierta. Sobre todo, compartir lo que dije al principio, que las situaciones y la toma de decisiones y a veces las tensiones nos ayudan a repensar, a reflexionar. Y nosotros, como educadores, que creemos en el futuro, en la esperanza y en la resiliencia, creemos que estas situaciones, como la discusión de la jornada escolar de diciembre, nos ayudan a repensar y a planificar mejor nuestra labor docente. Gracias, Roberto. Gracias a vos. María Fernanda. Y yo creo que hay que aprovechar a discutir y a encontrarse con los colegas, hay que tener mucha conciencia social, hay que pensar por lo que estamos transitando, hay que cuidarnos entre todos y hay que trabajar, como decíamos, en la educación, que yo creo que es la política más inclusiva que se puede tener en la sociedad. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Analia. Escucharnos, dedicarnos y poder expresar lo que realmente sentimos de corazón y compartir este espacio muy hermoso. Fue realmente porque uno escucha y comparte experiencias para poder seguir trabajando con más ganas todavía. Y para crecer. Y para crecer. Nos ayuda a eso. Daniel. Justamente, pensaba en eso, en el crecimiento personal y colectivo y el poder de la palabra y el poder darle el valor que merece la palabra, ya sea del niño, de la familia, de la sociedad, de los docentes. Y más allá de las críticas que solemos tener los maestros en una parte de la sociedad o en los medios muchas veces también, saber que la escuela es un espacio puro en el cual los chicos reciben su hombro para ser apoyados, para ser escuchados y el docente, bueno, es una parte más de la familia dentro de los chicos. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo martes a las 5 de la tarde aquí en vivo. Vamos a tener el sorteo de los 8 televisores que daremos por el Día del Maestro. Este mismo programa lo podés ver a partir de mañana en YouTube, en las redes sociales. Mirá, nos quedó afuera el uso de las tecnologías. Siempre nos quedan temas afuera. YouTube los podés ver y a partir del sábado a las 2 de la tarde la repetición de esta emisión. Nosotros nos despedimos hasta el martes que viene. Conjuntos al palmo. Chao. Le he pedido tanto a Dios Se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. 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 Ella es mi felicidad de la par. Gracias.